hoy tengo una invitada de lujo señores victoria gustos vicky muchísimas gracias por venir a esta es tu cocina a cocinar conmigo vicky y obviamente es profesional en el boxeo vicky querés contarle un poquitito a la audiencia como bueno no sé si tanto la palabra profesional pero sí bueno si boxeadora profesional actualmente vigente estamos prontito a una pelea así que estamos a full entrenando esperando que nos confirmen y bueno vamos a ver si dios quiere si pronto volvemos a la televisación que siempre es lo que la gente llega a ver no totalmente yo siempre le digo a vicky obviamente el carisma la humildad que tiene y después de recorrer muchísimo cuadrilácteros a nivel mundial no vicky no se puede decir si a nivel mundial siempre nos tocan esas cosas lindas no de compartir experiencias con boxeadoras de afuera que bueno que no es poco y vamos a hacer junto a vicky un pollo al curry con garbanzo qué te parece vicky super nutritivo fuerte como para arrancar un entrenamiento con todo bien 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 particular es por ahí la cuestión tema de las legumbres es muy importante no cierto vicky si tratamos de incorporar un poquitito de todo pero las legumbres es viste algo que tiene todo justamente entonces tratamos de llevar una dieta equilibrada más allá de que yo por ahí le escapo mucho y peneo con las nutricionistas pero bueno me gusta comer de todo me viste pero bueno tenemos que tratar de cuidarnos y tener una buena alimentación porque nuestra penea se basa primero en la balanza entonces es un punto clave para para nuestro deporte no lo que voy a hacer es una una preparación obviamente para para acompañar para hacerlo en familia que que va por ahí la receta del día de hoy tanto por el tema de los garbanzos de incorporar lo que son las legumbres algo muy importante y nutricional también como decía vicky te gusta cocinar vicky me gusta cocinar todo lo dulce le decía a las chicas detrás de cámara que me encanta lo dulce viste a mí entonces yo todo lo que es dulce tengo paciencia pero para lo salado si hay y bueno mi mamá es una gran chef bien bien ahí si buenísimo bueno ya tenemos que coloque aceite de oliva por un lado ahora lo que voy a pasar cebollita morada vicky sabes te comento el tema de la yo utilizo muchísima cebolla morada en lo que son las recetas mías porque porque quiero cambiar un poco lo que si utilizamos las la cebolla colorada la común blanca tiene más así es en este caso acá vamos a equilibrar un poco con el dulzor que le da en este caso la cebolla morada así que bueno voy a agregar puerros también por este lado ahora vamos a pasar a remover un poquito lo que es la preparación siempre que vamos a generar algún tipo de salsa o en este caso lo que vamos a hacer un guisado yo siempre recomiendo realzar primero con los vegetales hacer una buena base de vegetales y como en este caso esto no va a tener ni crema ni salsa de tomate si no va a estar a base de caldo es muy importante los vegetales así que bueno por este lado tengo pollo pechuga de pollo cortados en cubitos también vamos a pasar a a mezclar un poquitito te consulto vicky con el tema del pollo consumís mucho pollo semanalmente si por lo general es un tiempo más pollo que carne pero por una cuestión de que me gusta mucho más el pollo que la carne no por una cuestión de que no pueda comer carne al contrario pero me gusta muchísimo el pollo así que esta receta espectacular vamos la vamos a replicar la vamos a hacer bien ahí bueno por este lado tengo calabazas y zanahorias en cubitos como puedes apreciar vicky son son ingredientes de que las recetas de esta es tu cocina vamos vamos por el lado digamos de que la gente lo puede hacer que no sea un producto costoso que lo puedan encontrar en un negocio de cercanía esa es un poco la idea de las recetas de esta es tu cocina eso está buenísimo porque estamos en una situación bastante dura económicamente o tal vez que ser fácil y económico para que todos lo puedan hacer totalmente bueno tenemos por este lado lo que son los vegetales el pollo que se están sofritando se están dorando ahora lo que yo voy a hacer voy a incorporar los garbanzos en este caso tengo garbanzos enlatados de una de las marcas que nos acompañan en esta es tu cocina que es legumbre serio así que bueno mira te lo voy a mostrar acá personalmente la latita de garbanzos obviamente de productos serio impresionante para tus recetas espectacular yo uso la misma marca así que espectacular no por la marca sino por el producto que está muy buena buenísimo así que bueno tengo garbanzos enlatados vamos a incorporar a la preparación por este lado ahora vamos a rectificar con un poco de sal y de pimienta yo lo que trato de buscar en esta en esta preparación si más bien es el curry va a aportar lo suyo aparte del color amarillo que va a brindar es buscar un sabor neutro versátil sal pimienta nada más que eso que lo demás obviamente lo vamos a encontrar con los vegetales eso es clave también bueno ahora vamos a pasar a remover un poquitito por este lado tengo el curry vamos a agregar un poquitito a la preparación le va a sumar ese ese sabor muy auténtico que genera el curry si también obviamente el color si es clave te querés venir con el caldo vicky dale le agregas la mitad de la preparación ahora esto sale todo el fuego carro y no me programas así que bueno vienen ahí vicky cocinando en vivo en esta es tu cocina obviamente espero que puedan hacer esta receta también ustedes en casa que es súper fácil y sobre todas las cosas nutritivo a la mitad ahí ya está bien perfecto y esto ahora prácticamente se va a cocinar solito y solito lo que voy a hacer voy a tapar la cacerola lo voy a dejar unos minutitos y después vamos a empezar a remover para generar obviamente con ese sofrito el pollo el curry el caldo un sabor estupendo para la receta del día de hoy guisado de pollo curry y garbanzos así que bueno vicky comentaba un poquitito cómo venís con el tema de la del proyecto de la escuela está funcionando espectacular un tema que yo siempre quise llevar a cabo nueve años tenía ese proyecto pero bueno siempre se aprobó estuvo parado se aprobó porque no nos daban los materiales es un proyecto que abarca a todos los chicos que no pueden pagar una cuota deportiva porque como bien sabemos no todos tenemos esa posibilidad a veces y bueno gracias al señor marcelo levandowski que apoyó este proyecto nos dio los materiales y estamos trabajando en el club arizona que también nos brinda el lugar martes y jueves de 6 a 8 de la noche damos clases gratuitas mixtas de 15 a 21 años así que lo único que tiene que hacer es ir porque la verdad que está muy bueno hay muchos chicos tenemos 32 chicos uno de los cuales ya está peleando también que lo hemos derivado a otro gimnasio así que la verdad que está está buenísimo eso es fundamental el tema del deporte no incluirlo obviamente en lo que es hoy en día también que muchas veces como decía vicky se complica para los padres obviamente pagar una cuota en este caso y obviamente si tienen el privilegio de poder ya y hacerlo desde la mano de la campeona que más pueden pedir así que eso es muy bueno me recordó la dirección y bien precisamente dónde pueden escribir si es el club arizona tienen que ir directamente presencial se anotan es río bamba y chacabuco atrás de la riberia para que la gente más o menos ubique todos los martes y jueves de 18 21 horas perdona 20 horas en el club arizona así que van directamente se anotan en mixto mujeres y hombres no hay nada no porque o sea nosotros queremos que las mujeres también se incorporen y que vean que esto es solamente como yo siempre digo la primera palabra de deporte inclusión no hay otra cosa después también este proyecto fue tan bueno que lo llevamos también a granaderos baigorria así que también cerquita rosario todas las otras buenitas quedamos también clases de boxeo recreativo todos los jueves de 21 22 horas ahí es de 15 sin tope de edad así que también lo puede hacer cualquiera como algo recreativo que bueno que bueno así que miren toda la data que tiene que que vicky está diciendo obviamente para la gente tanto de rosario como de granadero baigorria y ya que hablamos granadero podemos decir también capitán verdudes que está todo cerquita y vamos a ver si esto se sigue expandiendo sería buenísimo pero más que nada porque siempre digo el deporte de salud es inclusión te junta con un montón de personas en diferentes profesiones que también eso está bueno y también les enseña a los chicos que hay otra salida entonces eso los va forjando los va haciendo más fuertes se van metiendo cada vez más y a lo mejor porque no después de tenemos un deportista que nos representa a nivel mundial que eso eso es mucho no totalmente así que bueno toda la info y obviamente invito a que sigan también las redes sociales de victoria así que bueno ahora va a aparecer la placa con los ingredientes de la receta del día de hoy nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más esta es tu cocina y ¡Suscríbete! Bueno, ya tenemos para emplatar la receta del día de hoy junto a Victoria Augusto. Vicky, ¿me querés pasar lo que es hoy? Hoy no tenemos platos, pero ¿por qué? Mirá lo que hicimos para presentar este guisado de pollo, curry y garbanzos, un pan de campo. Así que hoy nos vamos con algo distinto, Vicky. Así que vamos por ahí la cuestión. Bueno, yo voy a pasar a servir un poquitito. La idea es que obviamente, miren lo que son los colores, el pollo, el curry, los vegetales y el garbanzo, que no pueden fallar en esta receta. Ideal obviamente para acompañarlo, lo pueden consumir acá adentro, comer junto al pan, que va a quedar muy bueno y obviamente de manera decorativa también. Vicky, ¿te querés servir un poquitito más? En esa parte acá, aquí me ayuda Vicky. Mirá qué te parece, Vicky, sirviendo. En esta es tu cocina el emplatado del día de hoy. Te digo que el olorcito que tiene esto. Así que bueno, por ahí ya, sí, ahí ya estamos Vicky, ¿qué decís? Yo digo que sí. Eso, perfecto. Y ahora vamos a pasar ahí. La vamos a dejar para que sea tentador, apenitas. Lo vamos a cubrir un poquitito y mirá lo que tenemos. Tenemos pan de campo, adentro tenemos este guisado de garbanzos, pollo y curry y obviamente acompañado de Victoria Augustos. ¿Qué más podemos pedir? Muchísimas gracias, Vicky, por venir. Gracias a ustedes, por favor. Un placer como siempre. Y aparte como siempre destaco tu humildad y que sos un genio para todo lo que haces y que siempre estás colaborando y que esa es una de las causas por qué vengo y por qué me gusta compartir con vos. Así que muchísimas gracias. Así que bueno, obviamente queremos darte unos presentes de parte de las marcas que auspician esta es tu cocina. Fer, ahí pasa Fer. Bueno, lo más bien. Sí, mirá, tenemos de todo. Grupo Funes, Legumbre Celio, Bernabé. Me acolaron. Así que bueno, sí, 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 totalmente. Muy, muy bueno. Gracias. No, gracias a vos, Vicky, nuevamente y obviamente gracias a todos ustedes por estar del otro lado y obviamente espero que puedan hacer esta receta súper fácil y nos vemos en otro programa más de Esta es tu cocina. Hasta la próxima. ¡Gracias!